Valor agregado al café cuando se llega al proceso de heliofilización, el 92% de la producción se comercializa en el exterior y para el último año se lograron ventas por 12.640 toneladas. Empezamos hace 45 años con 1.800 toneladas por año de café soluble heliofilizado y hoy por hoy tenemos ya una capacidad instalada de 12.500 toneladas por año. Las importaciones apenas nos estamos estrenando como importadores, que realmente pues esta autorización fue adjudicada para contrarrestar el riesgo de desabastecimiento de la fábrica, por un lado y por otro lado como una demanda del mercado para tener productos con tasas diferenciadas que solicitan mercados internacionales. Este año vamos a concluir con una importación de 35.000 sacos de café procedente de Brasil. Nariño tiene buena representación en la producción. Buen Café es la marca de café heliofilizado que se produce en nuestro país, el 10% de este producto utilizado viene del departamento de Nariño. Nosotros compramos los coproductos de casi todos los departamentos de Nariño, tenemos aliados muy importantes en La Unión, en Buesaco y traemos excelentes coproductos que produce Nariño. Más o menos un 10% de los coproductos que compramos. La compra del café verde, el pago de las primas por los cafés especiales y la transformación de verde aliofilizado que agrega el valor al producto son costos adicionales que le llegan al caficultor. La compra del café verde, el pago de las primas por los cafés especiales y la transformación de verde alincuente. El pago del café verde, el pago de las primas por los cafés especiales y la transformación de verde alincuente.